Es un requisito que sigue estando, o sea, tú dentro de dos años vas a tener que, porque si no lo haces te van a penalizar con derechos que tenemos de movernos, de promocionar, que están penalizados. Es un requisito, lo que pasa es que hacen una moratoria de dos años, ¿por qué? Porque quieren que en esta OPE, de alguna forma, todo el mundo pueda presentarse. Entonces, ¿qué hacen? Si no fuera requisito, no pondrían una moratoria de dos años. Es decir, a ver, podemos jugar con las palabras, pero los hechos son los hechos.